Hola chicos y chicas, esta es la casita del misterio podcast y el día de hoy les traigo 5 historias de terror real encontradas en reddit, recuerden que si les gusta el contenido de este canal nos pueden hacer llegar su comentario, sugerencia y también si nos hicieran el favor de seguirnos en el canal de youtube, sería de mucha ayuda para seguir subiendo en este canal, acabamos de llegar a los 50 subs, muchísimas gracias a toda la gente que me ha seguido, a los que han dejado su comentario apoyándome y también a los detractores del canal, muchísimas gracias por dejar su comentario, todos son bien recibidos, igualmente desde el respeto claro está, todos los comentarios son bien recibidos siempre y cuando sean respetuosos y pues de igual manera estamos tratando de llevarles un poquito de contenido de calidad y obviamente quiero que todos se lo tomen como si fuera contenido simple y sencillamente de entretenimiento, no me crean a mi, no crean en lo que dice facebook, no crean en lo que dicen las redes sociales, en lo que dice reddit, sino investiguen, por favor no se lo tomen personal, todo esto es simple y sencillamente con fines de entretenimiento y para que ustedes saquen sus propias conclusiones, espero que les esté gustando este canal y de ser así pues ya saben pueden dejarme sugerencias, comentarios o algún relato que quieran hacerme llegar, me lo pueden hacer llegar en la página de facebook por medio de inbox o también me lo pueden hacer llegar al correo lacasitadelmisteriopodcast arroba gmail.com también recuerden que estamos en tiktok como lacasitadelmisteriopodca, así nada más hasta podcast porque no nos dejó poner más, así que pues ya saben nos pueden seguir en instagram como lacasitadelmisteriopodcast, en tiktok y en youtube y en facebook también estamos, muchísimas gracias a todos los que hasta ahorita se han unido al canal, muchas muchas gracias, espero que les siga gustando este contenido y próximamente pues intentaremos traerlo ya con vídeo y pues vamos a cambiar un poquito el formato, quiero hacerlo un poquito más profesional, ahorita simplemente es una fase beta y estamos ajustando algunas cosas, haciendo experimentos, contando historias pero realmente este canal quiero que sea más como podcast, quiero que venga entre podcast y también ser random, algunas veces se va a contar algunas historias, algunas veces va a ser un podcast, algunas veces pues historias de ustedes, algunas otras historias encontradas en reddit, quiero que esto sea un tema variado, algo que no les aburra y sobre todo pues algo que sea total y sinceramente interesante para ustedes, el público que es el que ahorita pues nos está haciendo el favor de escucharnos y pues eso es todo lo que yo les quería decir el día de hoy, así que vamos a escuchar estas 5 historias de terror real, como les vuelvo a comentar esto es simple y sencillo entretenimiento, son historias que yo encontré de ustedes mismos en reddit y que yo quise hacerlas como conocidas porque me parecieron bastante interesantes y simple y sencillamente es eso, yo no digo ni desmiento a nadie, simplemente muestro las evidencias y las hago públicas por medio de audio y si ustedes me dan el permiso de publicarlas yo las publico, así que pues sin más por el momento vamos a empezar, esta es la casita del misterio podcast y recuerden, no apagues la luz, alguien te observa. Historia de Poncelet Realmente esta historia es algo corta y chance y a ti no te de nada de miedo leyéndola, pero es algo que a la mayoría de la gente que vive aquí le pasa, mi familia tiene un rancho en Huasca de Ocampo y es súper común que en la noche se escuchen risas de niños mientras duermes o que los veas correr, cabe recalcar que cada casa está como a tres hectáreas una de otra y ningún niño se aventuraría a esas horas de la noche porque le temen bien a un tiro o a que les ataquen los perros del pueblo, nuevamente por andar retando a lo inexplicable y hablando pestes, me despertaron a las 4.27 am pues vi la hora, en nuestra casa tenemos un trampolín y se escuchaba claramente como brincaban en él y se reían, al despertar no estaban mis tenis y la verdad me enojé, pensé que había sido algún familiar queriendo jugarme una broma, pero para mi sorpresa, ellos aún ni se despertaban, me levanté en chanclas esperando verlos afuera y no, no estaban, solo vi correr a los duendes muy rápido y mis tenis por allá salieron volando, hasta escribirlo me pone la piel chinita porque lo recuerdo, eran como niños normales, pero pequeñitos, como la estatura de un recién nacido, pantalón de mezclilla y camisa de cuadros, nada de gorrito ni colores verdes, correron súper rápido y solo gritaban sonidos como los de un jabalí, me metí rápido a la casa, bien espantado y recordando los vídeos del 2008 y la verdad, ahora ya no le juego al escéptico allá en el rancho, son las únicas veces que la verdad, no sé qué explicación darle, más que nada por las características de dichos personajes, me han pasado más cosas, pero de algunas mi mente tiene explicación, de otras como esta, no tanto, he oído sonidos, he visto sombras, etcétera, pero ya haberlos visto cara a cara, con personas a mi alrededor o cerca que me confirme en el acto, lo hace peor, ahorita si lo escribo como si nada, como si te lo hubiera contado de compas o con pequeñas groserías, pero la verdad, de solo recordarlo me pongo de nervios y a veces hasta me quita el sueño de tan solo recordarlo, historia del teniente Dan, mi nombre es Dan y esta es mi historia y tengo un recuerdo difuso de muy niño, más o menos a los cuatro años o tal vez más, vi un hombre sin cabeza hablándome, con las puras manos, estaba en la sala, yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos, pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala, tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos y el aljiber de la casa, encontraron una especie de tumba familiar, era un pasillo con cuerpos a los costados, la construcción tiene más o menos 35 años en un terreno ajidal y a lo que me cuentan, la tumba se dirigía a un terreno adjunto, la entrada en el terreno de mis padres y el resto en otros sin construcción en ese momento, así que aplicaron la mexicana, la de no es mi problema y levantaron un muro e hicieron el aljiber, al parecer la zona era una especie de cementerio, ya que varios vecinos al escarbar en sus terrenos, encontraron nido de los de barro y piedras talladas y muchas otras cosas, según me cuentan cuando estaba despoblado era muy común escuchar ruidos, voces y niños corriendo, por las noches a eso de la madrugada y era una zona que apenas podías caminar sin tropezar a lo que me dicen, ahorita ya hay más gente, ya casi no hay espacio, y al parecer todos los vecinos en la zona tienen sus propias historias paranormales. Historia de NanoGalp 16 La casa de mi abuelo tiene algo extraño, varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en alfombra y puertas azotándose en la noche, recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá, nos despertamos alrededor de las dos o tres de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en alfombra del cuarto, me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo al centro del cuarto y a los otros tres que estaban levantándose cuando aquel sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados, la puerta del cuarto estaba cerrada pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos como que abrían y azotaban las puertas, en el caso de mis primas y mis tías han tenido experiencias más desagradables todavía, mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo cuando escuchó pasos detrás de ella donde había una ventana que estaba en el patio, dice que empezó a sentir mucho frío y que el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán, mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió que fuéramos a ver si todo estaba bien pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lado del patio justo frente a la ventana, mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir igual mucho frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente, ellas salieron corriendo muy asustadas y cuando fuimos a ver no encontramos nada pero aquel escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo, un día casualmente me contó a mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron unos huesos como de un adulto chaparro con partes del tórax como si hubieran sido cortados, él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula por parte de los españoles, dice mi abuelo que quizás fue un choluteca que murió durante ese episodio y que él no supo que hicieron los trabajadores con los huesos y que nadie los reportó por el miedo de que el gobierno les quitará el terreno. Historia de Sugar de Mocha El año pasado visité la ciudad de México con mi esposo, nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán, en las fotos se veía bien y el depa se veía muy colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra muy fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien, había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los sesentas y un cuadro que se notaba fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita, por alguna razón yo sentía que eran muebles y la casa de alguien que había muerto ahí. Esos eran sus muebles. Total, ya era la hora de dormir. A mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta muy pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como eso de las 3.30 am, me despertó el sonido de la puerta de la manija, que en ese momento se estaba moviendo muy fuertemente, como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté, porque yo no pensaba ver una aparición sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver la puerta abrirse sola, por el aire o porque no la cierra o no bien. Pero esta puerta, primero se abrió rápido y luego lento, hasta quedar completamente abierta. Ahí, no había nada. Y no solo eso, porque la vibra en esos momentos, se sentía tan pesada. Se sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita. Estaba bien enojada. Mi esposo vio como se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras, me moría de miedo. Al otro día, mi esposo Rilo me cambió del lado de la cama, para que yo durmiera de un lado de la puerta maldita, porque no lo aceptaba, pero vi en que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica, y se la desconectaron de golpe, a tal grado que aquel enchufe salió volando de la fuerza de tal jalón. Cada noche que pasábamos ahí, pasaban cosas raras, y siempre acababa rezando padres nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, nunca se queden a dormir en los Airbnb viejitos. Historia de Jaider Tengo un par de historias, aunque son bastante cortas. Bueno, esta es mi primera experiencia paranormal. Esto me pasó como en el 2007. Yo tenía unos 5 años aproximadamente, y mi papá me acababa de recoger del preescolar. Entonces, yo me dispuse a ir a mi cuarto, y justo cuando entré, ahí estaba. Era una cosa humanoide, un poco más alta que yo, pero tenía… no sé, que… más bien no tenía ningún tipo de rasgo. Era como si estuviera censurado. Todo su cuerpo se veía borroso. Entonces… yo me decidí a acercarme, inocente, a ver qué era esa cosa. Fue entonces cuando él se metió debajo de mi cama. Entonces, intenté mirar debajo de mi cama, y ya no había nada. Esta, no fue la última vez que me encontré con esa cosa. Probablemente, vuelva a escribirles algunas otras de mis experiencias. Esto fueron 5 historias de terror de Reddit, totalmente reales y contadas por y para ustedes. Espero que les haya gustado, y recuerden, si es así, nos pueden seguir en la casita del Misterio Podcast, y recuerden darle like a la campanita de notificaciones y suscribirse para no perderse ningún contenido. Muchísimas gracias, hasta la próxima, y recuerden… No apagues la luz. Alguien te observa.